El ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, anunció que el municipio de Pueblo Bello tendrá en pocos meses la oficina del Banco Agrario. Esta importante reunión que ha organizado nuestro representante Afe Cuello, aquí con el maestro Poncho Zuleta, con el alcalde de Pueblo Bello, hoy nos hemos comprometido a que este municipio, que está teniendo un desarrollo cafetero importante, exportando café a Japón, teniendo café orgánico, va a tener su propia oficina del Banco Agrario en menos de tres meses. Hemos estado acá acompañando el lanzamiento de esta importante iniciativa del Plan Sierra Nevada. La idea es acompañar al señor alcalde, a todas las comunidades de este bello municipio, para adelantar una serie de iniciativas sociales, de desarrollo económico y sobre todo de convivencia, para seguir avanzando en la paz de este territorio que tanto la necesita. Yo tengo de verdad que agradecerle esta visita que usted nos da, porque muy seguramente hoy le vamos a pedir que sea el padrino de estas escuelas de la cabecera municipal. Si nos preocupamos con las escuelas rurales, claro que sí, pero esas escuelas se van a intervenir con recursos del PD. Desde aquí y en nombre de toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello, agradezco que haya estado aquí. Un abrazo a todos, muchas gracias.